Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias, son ya las 8 con 7 minutos, hoy es lunes 29 de abril, estamos a punto de terminar un mes más y los temas económicos sin duda ocupan la agenda de nuestro país hoy por hoy, sobre todo a partir de la decisión tomada por Standard & Poor's de rebajar la calificación crediticia de nuestro país debido en su mayoría a una incertidumbre política que limita el crecimiento. Citando textualmente el informe de la calificadora, esto ha generado por supuesto honda preocupación, no solamente entre los especialistas en materia económica, ex ministros se han pronunciado, también los gremios empresariales, a lo que se ha sumado un ruido político que se acrecienta con los días y con los meses que no le hace nada bien a la estabilidad económica y al desarrollo del país en general. Estamos estancados desde el año pasado y precisamente por ello esta semana abrimos el programa con una entrevista importante, está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, el señor José Arista Arvildo. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila, buenos días a quienes nos escuchan por televisión, por redes sociales y por la radio. Como dices tú, todos los errores en todos los campos institucionales, políticos, culminan perjudicando la situación de nuestra economía, por eso es muy oportuno saludar la presencia en nuestra cabina del ministro José Arista y de, naturalmente, someterlo a las preguntas que hemos preparado, que son las que hemos recogido de la opinión pública, Mávila. Así es. Muy buenos días, ministro. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en un contexto, además, donde cuya voz es determinante. Muchísimas gracias, Mávila. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindan acá en el set. Encantado de responder las preguntas que ustedes crean convenientes. Bueno, la primera pregunta tiene que ver definitivamente con la rebaja de la calificación, de nuestra calificación crediticia por Standard & Poor's. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno para revertir esa rebaja de la calificación y evitar que se pierda el grado de inversión? Sí. A ver, primero, para ponerlo un poco en contexto. Nosotros tenemos tres clasificadoras, las más importantes del mundo, que son Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's. De las tres clasificadoras o calificadoras, una que es Standard & Poor's, como usted menciona, nos ha bajado un notch, un punto. Las otras dos clasificadoras nos han mantenido en el rating. No, en verdad, Fitch Ratings nos ha mantenido y Moody's ha dicho que en verdad no tiene ningún apuro en sacar ningún cambio. Ahora, Fitch Ratings ha dicho que la perspectiva es negativa. Se ha mantenido. Ya la teníamos negativa. Pero, correcto, pero no es lo ideal. No, no. Por eso la pregunta es válida. ¿Qué va a hacer el gobierno para revertir esta rebaja de las calificaciones? Ahí voy. Tanto Fitch Ratings como Standard & Poor's mencionan que en la parte económica, el país tiene sus grandes pilares sólidos, pero en la parte política indican muchos cuestionamientos. Por ejemplo, que no hay capital político, hay mucha inestabilidad en el país y eso uno no lo ve, pues no es de ahora, eso uno lo ve desde tiempos atrás. ¿Cuánto atrás diría usted? Si uno mira la clasificación, yo diría desde el momento en que renunció PPK, la inestabilidad cuando el Congreso sacó al ministro... Pero la rebaja la hemos conocido la semana pasada. No, no, pero esa es la de ahorita, pero ya Perú venía ya bajando en la clasificación. En cualquier caso, este gobierno no ha detenido esa rebaja y no ha podido hacer la contracorriente. No ha podido, pero tampoco tiene espacio para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera un congresista del partido que está en el Congreso, entonces no tiene el balance, la fuerza suficiente para generar un balance en la parte política. Es un gobierno débil. Definitivamente. Pero por otra parte, ustedes tendrían otra imagen si hubieran programas económicos que estén funcionando o que desperten confianza. El día viernes usted junto al primer ministro anunció justamente un programa de 500 millones de soles para compensar la caída del cano y otros ingresos en algunos municipios del Perú. 500 millones de soles que deben ser repartidos a 2.000 municipios que son los que hay en el Perú entre los distritales y los provinciales. ¿Qué otros programas de ese tipo hay para reactivar nuestra economía? Se lo pregunto tanto más que han solicitado ustedes facultades delegadas al Congreso precisamente para legislar vía decreto de urgencia. Sí. Primero, déjeme comentarle un poco. Producto de este desbalance de poderes, diría yo, el gasto corriente se ha ido incrementando muy fuerte en los últimos años. Tenemos un déficit que se ha mantenido alrededor de 2, 2.8 y eso viene desde el último ministro que tuvo superávit en la economía peruana. De repente voy a generar algún suspiro en la cabina, pero fue con Luis Miguel Castilla. Pero después de eso... Perdón, ¿a qué se refiere con suspiro? No, un comentario. Un poco impertinente su comentario, ministro. Una broma. Pero después de eso no hemos tenido nosotros superávit fiscal. Y fíjese que de eso ha pasado ya más de 10 años. Pero la regla se quebró el año pasado después de 20 años de respeto. En verdad, siempre no ha habido tanto rompimiento de regla. Lo que ha habido es que los ministros, cuando veíamos que ya no se iba a cumplir, pedíamos al Congreso una corrección hacia arriba. Entonces, eso ha pasado varias veces. Y solamente dos o tres veces se ha roto la regla, como usted menciona. Pero en general... ¿Dos o tres veces? Sí, sí. ¿Quién la rompió? Bueno, la última fue mi antecesor. Alex Contreras, el año pasado. Alex Contreras. Por eso le digo, antes que él, ¿quién la habría roto? No tengo a la mano el dato, pero como le digo, lo que ha pasado es que antes de romperla, lo que se iba al Congreso es a pedir una corrección del déficit. Y eso ha pasado varias veces. ¿Para hacer qué con esa corrección del déficit? ¿Maquillar? Por ejemplo, no, 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 no maquillar. Para transparentar, diría yo. Por ejemplo, este año la regla me dice que voy a tener un déficit de 2%. Si yo calculo que no voy a tener ese 2%, entonces en los próximos meses mando un proyecto de ley al Congreso para que me autorice a tener 2.3 o 2.5 de déficit. Eso es lo que ha pasado. Por eso le digo, además de Alex Contreras, ¿con qué otro ministro se irrespetó esa regla del 2%? Le comenté, no tengo a la mano el dato, pero solamente han sido dos o tres veces, no han sido muchas. Pero lo importante acá no es que se haya pedido, no se haya pedido permiso. Lo importante acá es que hace más de 10 años no tenemos ningún tipo de superávit en la economía. Pero bueno, los grandes ministros, yo diría yo, que han tenido superávit han sido en la gestión de García con Lucho Carranza y lo continuó Luis Miguel en alguna etapa, dos o tres años me parece. Pero después hemos caído en lo que era costumbre en el país. ¿Con el señor Alonso Segura cayó? Por supuesto, con él hemos tenido un déficit de 2.1%. ¿Entonces se acuerda con quién, además de Contreras? Con Segura, dice usted. Claro, no, con todos, con todos, incluyendo Waldo Mendoza, incluyendo no sé quiénes más han estado en ese periodo. Este, con el mismo Carlos Oliva, también hemos tenido déficit, nunca hemos tenido superávit. Este, y eso es así, ¿no? Bueno, usted está rastreando el pasado de nuestros equilibrios fiscales. Yo lo que quisiera saber es qué ideas y qué proyectos hay para relanzar nuestra economía. Comenzaba preguntándole lo que anunció el viernes sobre este programa de 500 millones para los municipios. Pero, sin duda, tienen otros. Quisiera que nos hable sobre eso. Y lo haremos después en una breve pausa, señor ministro. Ok. Muchísimas gracias. Un finanza que es de Arista, quien ha respondido a las preguntas relativas al significado de las calificaciones que nos han hecho conocer agencias internacionales y que han puesto en evidencia que los problemas económicos del país tienen que ver con la falta de estabilidad política y de institucionalidad. Standard & Poor's habla de pérdida de capital político del gobierno mismo. Bueno, por eso queríamos preguntarle cómo va a reaccionar, cómo está reaccionando el Ministerio de Economía con iniciativas para favorecer, atraer inversiones extranjeras y utilizar nuestros recursos de manera más eficaz para crear empleo. Y por eso quería primero que nos conteste sobre qué uso van a dar ustedes a las facultades delegadas que han solicitado al Congreso y qué va a significar este plan de 500 millones de soles para los municipios que ha anunciado usted contra el primer ministro el viernes pasado. Gracias. Su pregunta me motiva varias respuestas. La primera es sobre los 500 millones que yo creo que nos están escuchando casi todos los alcaldes del Perú. En este caso, estos 500 millones van para compensar de alguna manera la reducción del FONCOMUN. El FONCOMUN son dos puntos del IGB que se les transfiere a ellos cada mes. Muchos de ellos han tenido algún tipo de déficit y la verdad es que queremos darle un espacio financiero más amplio a todos los gobiernos locales a lo largo y ancho. Es por eso que hemos destinado una partida de 500 millones y esta semana ya debería salir el reglamento con la respectiva distribución de tal manera que, no sé si fines de esta semana o principios de la próxima, esos recursos ya se encuentran depositados en la cuenta de cada una de estas municipalidades y eso les va a servir no sólo para pagar, evidentemente, planillo o gastos corrientes, sino también para reiniciar proyectos de construcción que de repente se han quedado truncos para realizar, financiar estudios o expedientes técnicos que ellos tengan en mente. ¿Cuál es su opinión sobre el criticado sobre endeudamiento de la Municipalidad de Lima a través de la emisión de bonos? Esa es una muy buena pregunta. Mire, nosotros inicialmente sacamos un decreto de urgencia en el cual se le ponía techo, no más endeudamiento de la Municipalidad. Así es. Luego hemos recibido, evidentemente, la crítica, el reclamo del alcalde. A raíz de eso, la viceministra de Hacienda fue a revisar con los técnicos el espacio financiero que tiene la Municipalidad. Hemos revisado cuidadosamente y hemos visto que sí tiene un espacio, pero nada más por única vez. Y es por eso que en esta otra norma que sacamos, corregimos algo de eso, le hemos dicho ya, o que puedes emitir un poco más, pero ahí no más, ya ahí muere este permiso. Pero ese es un decreto de urgencia y el decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. ¿En las condiciones en las que se encuentra el país, ¿era responsable hacer eso, permitirle ese sobreendeudamiento a la Municipalidad? Nosotros, o sea, las Municipalidades en el Perú tienen autonomía. No, pero en este caso el aval lo da el Ministerio de Economía. No, no es cierto eso, no le damos ningún aval. Si la Municipalidad no pagara, ¿quién asume esa deuda? Es el riesgo de los bonistas que le dan ese préstamo. ¿Quién asumiría el caso de no pagarla? La pregunta es bien directa, si la Municipalidad no paga ese endeudamiento, esa deuda, ¿quién asume? Es la Municipalidad. No, pero le digo si la Municipalidad, no, se hace perro muerto la Municipalidad, ¿quién asume? Son los riesgos que corre la Municipalidad, el Gobierno Central no está avalando esa deuda. Fíjese usted, ¿para qué? Nosotros conseguimos deuda al 6% de interés. Una muestra de que no estamos avalando esa deuda es que cuando sale la Municipalidad y emite estos bonos, ¿cuánto le cobran a la Municipalidad? No le cobran 6%, le cobran entre 10 a 11%. Entonces, esa diferencia es el riesgo adicional que están corriendo los bonistas por prestarle a la Municipalidad. Pero si usted dice que no van a autorizar más de 1.400 millones y no los 4.000 que había dicho el señor López Aliaga, es porque si tienen alguna autoridad, es la pregunta de Mávila. Dice que el límite ya se ha llegado a él, 1.400, ¿significa que tienen un poder? Claro, en general nosotros lo que evitamos es el sobreendeudamiento de las municipalidades. ¿Está sobreendeudada la Municipalidad de Lima? Depende mucho de las sentencias judiciales que le vayan saliendo en contra. A la fecha cuando se hizo esta autorización no estaba sobreendeudado, pero si le siguen saliendo denuncias o algunas sentencias judiciales y él no puede responder en forma positiva, definitivamente va a caer en un sobreendeudamiento. ¿Como por ejemplo Ruta de Lima? El caso de Ruta de Lima, no conozco ahí la parte legal, pero estas denuncias que tiene Nueva York, donde ha perdido 200 millones de dólares, o esta denuncia que tiene Francia, si él no responde en forma activa y efectiva, digamos, estas denuncias... ¿Y el mes ha advertido al alcalde Rafael López Aliaga sobre esto? Claro, nosotros siempre informamos al alcalde, incluso estos días yo voy a tener una reunión con él y también personalmente le informaré sobre los riesgos que tenemos y nuestros temores como país, no como ministerio, sino como país... ¿Pero tiene temores en cuanto al manejo de las finanzas de la municipalidad? Por supuesto que sí. ¿El alcalde de Lima fue quien pidió o fue determinante para la salida de Carlos Oliva del Consejo Fiscal? No lo sé ahí, mire... ¿No lo sabe? A ver, yo tendría tres reflexiones ahí. Podría ser, como usted dice, el alcalde de Lima, por sus desencuentros que ha tenido respecto a esta deuda. Podría ser también el exministro Álex Contreras, por sus desencuentros que ha tenido, digamos, respecto... Pero Álex Contreras había accedido al pedido de los integrantes del Consejo para la renovación de Carlos Oliva. No es así, yo envié la carta a la presidenta. Entonces, ¿usted había accedido a ese pedido? ¿A cuál pedido? De la renovación de Carlos Oliva. Claro, claro. Por supuesto. ¿Usted avalaba esa renovación? Yo avalaba la... ¿Y la presidenta, a su ministro de Economía, le dijo que no? Está en su derecho, para comenzar. Claro, pero la pregunta fue muy concreta y usted dijo que no sabía. Y yo supongo que la presidenta le ha dado alguna explicación. O sea, ¿cuál fue la razón por la que no fue renovado el señor Oliva? Y yo le he preguntado directamente, ¿fue el alcalde el que le pidió a la presidenta, por favor, no lo renueves, porque está haciendo críticas que simplemente no me gustan? Pero lo gracioso es que las críticas, o sea, las críticas salen, para los que estamos ya, digamos, más cerca de las noticias, en este caso de la fuente de la noticia, cuando las críticas salen, después que él se entera que no ha sido aceptada su renovación. Pero, como no ha sido público, entonces, a ojo de todo el público, sale que esas críticas fueron antes de que se le acepte la renovación. Usted me acaba de decir, no lo sé, es decir, no descarta que el alcalde haya influido en la presidenta para decirle no a la renovación del señor Oliva, a pesar de que usted había enviado la carta. Eso quiere decir que la presidenta, en ese escenario, le estaría haciendo más caso al alcalde que a su ministro de Economía. Esa es su conclusión. No, no, es una conclusión lógica. Yo lo que le estoy diciendo es que, a mi modo de ver, podrían existir hasta tres causas. La primera fue esa, el alcalde. La segunda puede ser los recelos que tenía Alex Contreras, porque él también ha tenido algunas diferencias. Pero entonces Alex Contreras ya no dejó el ministerio hace tiempo. Pero eso no significa que hable con la presidenta, ¿no? Entonces la presidenta podría haberle hecho caso a su ex ministro antes que a su ministro actual. Podría, podría. Pero, y la tercera, la tercera también es decir, bueno, pero ¿cuántos ministros tenemos? Tenemos tres, ¿no es cierto? En el consejo, dice usted. En el consejo, claro. Y en el consejo decimos, bueno, pero de los tres, ¿quién me ha generado superávit? Ninguno. Entonces, de repente, quiere generar un espacio para que entre un ministro que sí ha tenido experiencias superávitarias en las finanzas públicas, ¿no? Entonces, hay que verlo. Y, por último, se le da la potestad nuevamente al consejo para que mande una terna de tres candidatos, ¿no? Y el mismo consejo elige ellos su presidente. Y, finalmente, no existe, digamos, ningún copamiento. En verdad, el espacio que tiene el Ejecutivo es muy poco frente al Consejo Fiscal. Pero lo suficiente como para decir, este no lo quiero como presidente, tal y como ha sido el caso. Pero está en su derecho. Está en su derecho, pero es la primera vez que sucede y choca, justamente en un momento donde los focos están puestos sobre la estabilidad de las instituciones económicas en el Perú. Vamos a hacer una pausa, si nos permite, señor ministro José Arista, después de la cual quisiera que nos hable sobre el problema de las pensiones. Y, una vez más, sobre los proyectos que promoverán ustedes para favorecer la inversión acá, particularmente vinculados al puerto de Chancay, donde, al parecer, hay interés de otros sectores económicos, además del portuario, a poner ahí dinero. Vamos a la pausa amávila, pero toda nuestra conversación con el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. 8.29, regresamos en Apliación de Noticias. Son las 8.35, estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, que nos ha contestado preguntas relativas a la remoción del presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva. Nos ha contestado también sobre el endeudamiento de la Municipalidad de Lima y las agencias de calificación. Queremos que nos diga algo sobre los proyectos que su ministerio impulsa para que la inversión aumente en nuestro país. Yo le hice una referencia a Chancay, donde se habla de, además del puerto en sí mismo, se está abriendo la posibilidad de que haya inversiones en otros sectores, incluso en la industria automotriz de autos eléctricos. Quisiera que nos diga una palabra sobre esas posibilidades, así como sobre los proyectos de inversión minera, y el más importante de los cuales parece seguir siendo el de Tía María. Señor ministro. Sí, muchísimas gracias. Mire usted, el puerto de Chancay va a ser un eje pivote de la inversión en el Perú, y un eje pivote, yo diría, del empleo, del desarrollo, del crecimiento de todo el norte chico, que dentro de poco va a dejar de ser norte chico, va a ser un norte gigantesco. Bueno, para comenzar nada más en cuanto a inversiones, hace una semana atrás se firmó un acuerdo entre CIMA y Hyundai. ¿Para qué? Para poner un dique seco. Este dique seco va a permitir darle mantenimiento a barcos de 400 metros de largo. En toda la costa del Pacífico solamente hay un lugar donde se da mantenimiento a estos barcos, que es allá arriba en San Diego, en California. Esa es una inversión de más de 1.500 millones de dólares. Respecto a Chancay, propiamente dicho, estamos trabajando en diferentes frentes. Por un lado, la parte formal, estamos tratando de limitar una zona económica especial. Junto con esta idea, el canciller ha viajado a China a realizar las primeras conversaciones para un futuro viaje de la Presidente, a fin de promover inversión China y en el Perú. Y igual vamos a ir también a varios lugares a promover inversión para que vengan a esta zona económica especial. Entre los posibles usuarios de esta zona económica está, por ejemplo, los autos BID, 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 se llaman, pero son los mayores fabricantes de autos en el mundo, autos eléctricos. Y la idea es que vengan y ensamblen los autos acá y de acá se distribuye a toda Latinoamérica. Igual hay otras grandes empresas, Xiaomi, es otra de ellas, que está incursionando en el mundo automovilístico. Por otro lado, se abre espacio para que se abran manufacturas y todo tipo de ensamblajes que podríamos hacer para abastecer a toda Latinoamérica. Por el otro lado, nosotros como país, digamos, estamos trabajando en todo lo que es la habilitación de esta zona. Eso significa servicios de agua, servicios de desagües, servicios de seguridad, de educación, porque no solamente es la zona del puerto, sino es en verdad toda la zona que incluye desde Guaral y de repente hasta arriba, hasta Huacho, hay que darle servicio de calidad, es decir, cambiar la forma de vida, urbanización, porque esto va a traer muchísimos nuevos trabajadores que van a habitar en la zona. Sin duda. Los trabajadores vienen con demanda de educación, etcétera. ¿Cómo está manejando el gobierno esta ventana que ha abierto Costco Shipping precisamente para el eventual inicio de un arbitraje en contra del Estado peruano? No ha enviado una carta hace poco. ¿Podría usted referirse a ella y a la respuesta que hará el Estado? Sí, ha llegado la carta, todavía no se ha respondido la carta, pero nuestra idea es que dentro de poco salga ya la segunda votación en el Congreso y con eso se tranquilicen los ánimos. Nosotros como país siempre tratamos de vender la idea de que este es un país legalmente seguro. A nadie se le estafa y a nadie, todo el mundo que no esté de acuerdo con las normas puede ir a un tribunal internacional, en este caso el CIADI. Tratamos en la medida de lo posible de que eso no suceda y estoy seguro que en este caso no va a suceder. Vamos a llegar a un acuerdo antes, pero en el caso de que no se llegase, se respeta los derechos que tenga el inversionista. Otro tema importante que me preguntan antes de pasar al tema de las AFP. ¿En qué está el programa reactiva? Hay muchos empresarios que se preguntan qué pasó con eso. El programa reactiva ha quedado en un monto total de 8 mil millones de soles. No hemos tenido ya mucha demanda porque el margen, el espacio financiero que teníamos era hasta 15 mil millones de soles, pero nos hemos quedado en 8 mil millones de soles porque ya no ha habido mayor demanda. Eso lo maneja Cofide a través del sistema financiero, incluyendo cajas y bancos y financieras, pero no hemos tenido mayor demanda de los 8 mil millones. Entonces, mientras no haya mayor demanda, no estamos activando más líneas de crédito con esto. Yo no había preguntado sobre inversiones mineras y particularmente para tomar el toro por las astas, el caso de Tía María. Tía María, mire usted, es uno de los proyectos que tiene todos los requisitos cumplidos. Lo único que falta es el GO, pero para dar el GO necesitamos tener algunos espacios de licencia social, que se llaman. Y es precisamente por ese interés que tenemos de sacar tanto este proyecto como MAJES, MAJES II, es que el Premier con el Ministro de Agricultura el día de hoy, o el día de ayer, viajaron a Arequipa a coordinar con las diferentes autoridades a fin de viabilizar MAJES II y a fin de ver lo que tenemos que trabajar también para Tía María. En Tía María nos falta trabajar ahí una represa para darle agua a la comunidad, porque tampoco se trata de ir y al caballazo sacar Tía María, no es eso. Hay que hacer las cosas consensuales. ¿Pero sale durante el gobierno de la Presidenta Belguarte o no? Bueno, esperamos, esperamos que se logre conseguir eso. Pero paralelamente están saliendo muchos proyectos más pequeños, evidentemente. Hoy estamos aumentando incluso la producción en las minas en que ya tienen autorización. Pero la idea es aprovechar este boom del buen precio del cobre. Nunca antes en la historia hemos visto que el precio del cobre supere los cuatro dólares la onza. La verdad es que es un precio estupendo y yo creo que va a seguir subiendo, pero para eso como país, para sacarle el máximo provecho a esta oportunidad que nos brinda el mundo, tenemos que trabajar unidos todos, aprovechar las ventajas comparativas que tiene el país. Standard & Poor's advirtió de una fragmentación en el Congreso. El Congreso ha aprobado el retiro de siete veces, el retiro de los fondos de las AFP. Y cuando escuchamos al Premier y lo escuchamos a usted con relación a lo que debía hacer o no el Ejecutivo y el por qué no se observaba la norma, quedó la sensación de que se allanaba el gobierno a este requerimiento, a que ni siquiera observaba la norma. Era un gobierno o un Ministerio de Economía sumiso. Hoy por la mañana, por ejemplo, se ha conocido que la mesa directiva ha incrementado los honorarios para el Congreso. ¿Qué le puede decir al Parlamento desde su conocimiento de la realidad económica peruana? A ver, pero el hecho de que no hayamos observado la norma no significa que seamos un gobierno sumiso, lo que usted menciona. ¿Por qué no la observaron? Lo que sucede es que muchos de los periodistas ven nuestra interacción con el Congreso como si fuera un, se dice en inglés, un one-shot game, un juego de una sola vez. Pero nosotros interactuamos permanentemente con el Congreso y dentro de esta interacción lo que hemos dicho es, ok, no observas, pero por favor en la ley que está por salir, no me pongas esos artículos que son realmente dañinos para la sostenibilidad de las AFP. Entonces, la no observación fue producto de una negociación mayor, digamos, para una ley nueva del sistema de pensiones. De una conversación, yo diría, más adulta, más seria, en la cual nosotros, mire usted, si nosotros observamos la ley por insistencia iba a salir, porque con 97 votos en contra... Pero el MEF hubiera quedado frente al país como un MEF empoderado que claramente decía que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el Parlamento. Yo prefiero lo otro, decirle al Congreso, ok, no vamos a observar, pero por favor, retírame estos artículos que son realmente perjudicales y que van a destrozar las AFPs a fin de darle viabilidad y sostenibilidad. Porque lo otro era, a la vuelta de la esquina, iban por insistencia a publicar la norma. Y eso pasó, fíjese usted, en el año 2020, cuando Waldo decía, le voy a llevar al Tribunal Constitucional. No lo llevó al Tribunal Constitucional, publicaron la norma igual y no pasó nada, ¿no? El tiempo corre, yo quería preguntar algo que causa muchas inquietudes en la opinión pública. El precio del gas sigue en aumento, incluido del GLP. En general tenemos problemas con el uso del gas que hay en nuestro país. Pero el precio del GLP, que es muy usado en sectores populares, donde no hay ductos, ha subido los últimos cuatro meses y se atribuye esta alza al hecho de haber sido retirado el fondo de compensación. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, hemos recibido los comentarios y estamos viendo de qué manera podamos otra vez incluir al gas dentro del fondo de compensación. Es una situación un poco difícil, complicada. Tenemos ahí una deuda más o menos de mil millones de soles y es por eso que queremos ser bastante cautos en este anuncio. ¿Ha sido citado de la Fiscalía por el caso de Oscorima, no? Anoche me enteré por la televisión que había sido citado, pero en verdad yo tengo otra citación, que es por un caso del tren eléctrico de hace 10 años. No, 10 años no, 20, 15 años. No, pero en este caso la citación tiene que ver con estos desembolsos con los que se habría favorecido al gobierno regional de Ayacucho en coincidencia con las visitas que hacía el señor Oscorima a la presidenta y en coincidencia con las compras que hacía el señor Oscorima de joyas, lo último que hemos sabido, aretes de oro y diamantes. Ya, bueno. ¿Algo que decir al respecto, ministro? Sí, por supuesto. Yo en verdad lo he recibido al señor Oscorima una sola vez en el ministerio, y era precisamente para reclamarme recursos por la infraestructura de los Juegos Bolivarianos, y evidentemente que se tenía que dar eso, porque es un compromiso que había asumido el país por organizar los Juegos Bolivarianos. Yo digo, nadie le cuestiona, por ejemplo, al anterior ministro Alfredo, cuando él tuvo que desembolsar 2 mil millones para la organización de los Juegos Panamericanos, que lo hizo el presidente Humala en el año 2003. Sí hubo cuestionamientos en la época, muchos querían que no se lleven a cabo. Claro, pero que no se lleven a cabo. Y costaron menos lo que se presupuestó. Pero el punto está en que el país asume algunos compromisos y tiene que honrar esos compromisos, desgraciadamente. Entonces, si no vas a honrar esos compromisos, mejor no asumamos estos compromisos. ¿Cuánto se ha transferido? Porque se hablaba de un estadio o de la ampliación del estadio que estaba presupuestada en un monto que por lo menos se multiplicó por 5. ¿Para los Juegos Panamericanos o para...? Bolivarianos, le estoy hablando de los que se ha autorizado. Para los Juegos Bolivarianos, 100 millones. 100 millones se ha transferido. 100 millones. ¿Están plenamente justificados esos 100 millones? Totalmente, totalmente. Y yo voy a ir con todos esos expedientes ante la fiscalía que me reclama mi presencia. No le he visto todavía la citación, pero... La CTS es otro tema que se está discutiendo. El retiro de la CTS va a observarlo si lo aprueba el Congreso. He conversado yo con las autoridades y siempre le digo, por lo menos hay que tratar de mantener unos 3 o 4 meses de CTS en las cuentas de los trabajadores, porque cuando uno sale o uno es despedido o uno por estas fricciones de mercado no encuentra trabajo inmediato cuando deja un trabajo, tiene que vivir esos 3 o 4 meses. Pero la verdad es que acá lo que me sorprende, todavía creo que está a nivel de comisión, se está autorizando el retiro de una CTS que todavía ni siquiera se deposita. Ya estamos llegando ya a algún extremo. Entonces hay que conversar ahí nuevamente, hay que formar consensos. Y eso es lo que nos pide Standard & Poor's, formen consensos, pónganse de acuerdo. No sé los egos internos que cada uno tiene, poder ejecutivo, legislativo, pero por favor, tienen que organizarse para gobernar el país. Muy bien, ministro José Arista, responsable de la cartera de Economía y Finanzas, muchas gracias por su presencia en el PP y por la respuesta que nos ha dado. Vamos a ir a una pausa, después de la cual conversaremos sobre lo que tiene que ver con economía también tan esencialmente que es la presidencia de PetroPerú, de la que ha renunciado, el recientemente nombrado Carlos Linares. Conversaremos con él para saber su punto de vista sobre esta decisión. Muy buenos días. Si me permite decir, yo en verdad lamento la renuncia de Carlos Linares. Carlos Linares era director del Ministerio de Economía y Finanzas en el directorio de PetroPerú. Lamento que en verdad considero un exceso, un exceso de la Contraloría, la forma de actuar contra Carlos Linares, lo han suspendido un año o lo han inhabilitado un año de trabajar en el servicio público. La verdad es que una pena, un buen profesional, pero así es la vida. Muchas gracias, ministro. Muy bien, ministro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Son ya las 8 con 49 minutos. Vamos a la pausa y retomamos ampliación de noticias. Aquí en RPP, la voz de todo el país.